Bien, estamos trabajando en pleno barrio República de la Sexta, como lo decíamos. Es un enérgico pedido de seguridad por parte de los vecinos que se han convocado en gran cantidad luego de hechos reiterados de inseguridad que está padeciendo el barrio. El fin de semana, un hecho de robo seguido de una brutal agresión sexual es lo que termina desatando esta protesta. Le consulto, bueno, seguido los hechos de robo, de inseguridad en el barrio, ¿ya están cansados? Sí, ha habido una sucesión de robo y de hechos de inseguridad que son una continuidad, uno tras otro, uno tras otro, hasta que lo de este fin de semana, de algún modo, rebalsó el vaso. Y yo creo que el reclamo de toda esta gente, de todos estos vecinos, que en su gran mayoría son vecinos que viven aquí en el barrio desde hace muchos años, lo que están pidiendo es que poder vivir tranquilo, poder desarrollar su trabajo, ir a trabajar, jugar, los chicos van a los clubes, en fin. Creo que el reclamo debiera ser escuchado y creo que los políticos, todos aquellos que tienen una responsabilidad en esto, debieran unirse para darnos soluciones y que podamos hacerlo. Para, de algún modo, usar un término de moda, acá no hay grieta, acá todos los vecinos quieren eso. ¿La presencia de la policía ven a menudo? No, se ve muy poco la policía y... A ver, realmente se ve muy poco la policía, a pesar de que vivimos en un barrio con la escuela de policía acá a una cuadra y se ve muy poco. No se puede vivir así, ¿no es cierto? Rejas, me decías recién que ponen rejas, ponen cámaras de seguridad y nada alcanza. Ya no sabes qué más poner, digamos. A ver, hay un montón de hechos, pero puedo contar uno de... Acá allá Cucho, entre Cerrito y Río Bamba, que alguien se olvidó una llave en la puerta de su casa y a la noche entraron y le robaron. A esta chica en un tercer piso, ¿no? Hay cosas que no se puede creer y que no se puede creer que no haya ninguna... Nada que permita prevenir eso, digamos. O sea, el reclamo es absolutamente legítimo. Y, a ver, si querés te cuento, yo vine a vivir al barrio hace 27 años. Mis hijos jugaban en la vereda, o eran muy chiquitos, e iban a los clubes, a Temperley, a Altal, a Spormel. Y hoy ya no saben, los padres los llevan de la mano, porque si le sumás a eso, el comercio este tuvo que cerrar porque lo robaron dos o tres veces. Y en cada cuadra, en cada lugar, encontrás alguna situación de ese tipo. Supongo que esto pasa en otros barrios también, pero acá la verdad que ya es un momento en que uno dice, basta, no quiero más, quiero poder vivir tranquilo. Gracias. Bueno, Flavia Martín, la realidad de algunos de los vecinos, son muchos los que reclaman, bueno, ya están cansados, ¿no es cierto? Muy cansados, muy cansados. Esto que le pasó a esta chica en la gota que comó el vaso. No queremos un vecino muerto. Estamos aislados. Cerraron la comisaría cuarta, ya ni siquiera podemos hacer una denuncia a la policía. Acá está ahora custodiado por la motorizada. Y durante el día pasan, pero durante la noche no se ve nada. Estamos a una cuadra de la escuela de policía y estamos desamparados en la cuestión de seguridad. Desamparados. No queremos un vecino muerto. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta por parte de los gobernantes? Hasta ahora nada. Hasta ahora nada. Ya estuvimos convocados porque ese negocio cerró porque le robaron toda la mercadería. El otro muchacho que tiene una verdurina, un haitiano, dos veces le robaron también toda la mercadería. En la calle Chacabuco y Pasco, una cochera, entraron, violentaron y robaron todas las ruedas de auxilio de los autos. Estamos desamparados. Queremos que esto cambie de una vez. ¿Durante cuánto tiempo vivís en el barrio? Yo nací en este barrio. Y la verdad me da mucha pena cómo estamos viviendo. Y me parece injusto, aparte de un barrio de gente trabajadora, un barrio tranquilo. Y te puedo asegurar que venga Huffington y que vea que los vecinos de este barrio pagan los impuestos. Entonces que lo veamos reflejado mínimamente en que nos cuiden, en un poco de seguridad. Acá teníamos la comisaría cuarta siempre en la paz entre el 1 y el 1 de mayo. Y no funciona más. Entonces, de última, que vuelvan para atrás, que pongan la comisaría. Y que la comisaría se encargue de cuidar el barrio porque el barrio no está cuidado. Y la realidad es que ya nos venimos convocando porque vemos que vienen pasando cosas. No queremos que vengan porque mataron a un vecino, que es lo que no queremos llegar. Y resulta que ahora el sábado ocurre que a una chica la agreden sexualmente. No solo que a una chica... La gota que colmó el vaso, ¿no? Sí, ni hablar. No queremos... O sea, queremos que hasta acá se llegue. Y Hapkin dice, aparte, que todas las cámaras que pone para la multa van a servir para la seguridad. Yo quiero que Hapkin muestre qué pasó el sábado acá. Porque si él dice que iba a presencia de la policía... No, hoy sí, porque ya salió en la noticia que yo... Entonces hoy vimos dando vueltas. Pero es como decía el vecino. A la noche no. Acá pasa todo de noche. El sábado pasó eso. Y anoche le quisieron romper acá esta panadería al local. Y le quisieron entrar. Hace dos meses el local lo robaron. Tuvo que cerrar porque le llevaron más de la mitad del negocio. Sobre que hay crisis. Sobre que a todos los comerciantes le está costando. Te pasa que te roban y te dejan sin la fuente de trabajo. Es terrible. Aparte, fíjate. Pusieron esta luminaria nueva. Y fíjate la oscuridad que hay allá. No sirve de nada esto. Tienen que podar los árboles. Las luces tienen que estar abajo del nivel para que pueda iluminar. Esto es una boca de lobo. Yo vivo en el edificio. Que agredieron a esta chica. A mí me entraron a robar y se metieron por entre la reja. ¿Me entendés? ¿Qué pudo hablar con la chica? ¿Qué le contó? No, no. Yo vi el accionar de la policía, pero no hablé con la persona. Lo que tiene que cambiar es la metodología de accionar de la policía. La policía no puede ser que vaya persiguiendo un ladrón y no pueda tirar un tiro. No puede accionar, no puede usar el arma. No puede llevarlo preso. Y si lo lleva preso a las tres horas está suelto. Hay que cambiar la normativa de acción policial. No puede ser. No, pero la normativa de acción policial le impide. Porque si el policía llega a tirar un tiro, se come un sumario y por seis, siete meses cobra la mitad del sueldo. Eso es injusto. O sea, que le impiden accionar a la policía en contra del delito. Bien, ahí está. Las versiones de los vecinos, la realidad. Hay muchísima gente. Flavia Martín, está el tránsito cortado y se están manifestando con este pedido de seguridad por sobre todas las cosas. Luego de este hecho brutal que sufrió, bueno, esta mujer de 45 años que terminó desencadenando en esta protesta, ¿sí? Que tiene a los vecinos en vilo luego de reiterados hechos de inseguridad que están padeciendo. Vemos entonces las imágenes, Lucho. Realmente mucha bronca, mucho hartazgo de los vecinos. Este, como contaban, como la gota que derramó el vaso. Pero son muchos los hechos que mantienen en situación de hostigamiento y de tanta inseguridad y intranquilidad a los vecinos. Recordanos, también por una cuestión de servicio para el resto de las personas que puedan pasar por allí, donde se está llevando adelante el corte de calle. Bien, Ayacucho, justamente aquí en la esquina de Ayacucho y Tuzango, a metros de donde ocurrió este hecho. A Berrán, te voy a escuchar a alguna de las... Me parece que son familiares de la chica que fue brutalmente agredida. ¿Usted es familiar de la chica? Sí, yo soy familiar de la víctima y la verdad que estamos muy conmovidos. Lo único que queremos es justicia. Que encuentren a quien tienen que encontrar y la seguridad para todas las personas. Porque la verdad que no se puede sentirse uno ya seguro ni en la calle, ni en su propia casa, ni en ningún lugar. Y la verdad que no se puede seguir viviendo así. ¿Podrías hablar con ella cómo se encuentra? Sí, por supuesto. Estamos acompañándola toda la familia. Dejamos de hacer toda nuestra actividad y nos pusimos al 100% de exposición de ella. Y bueno, a todos nos paró la vida. Nos la arruinó de hecho, porque nosotros ninguno podemos controlar nuestras emociones, el cuerpo, el llanto. Nos sentimos muy mal y no tiene por qué ser así. Sé cuánto que ella vivía aquí en el barrio. ¿Y cuánto sé que ella vivía en el barrio? Dos años. Dos años más o menos, dos años. Sí. ¿Esa estaba sola en el momento de lo que ocurrió? Sí, en el momento que sucedió el hecho, ella estaba sola, ella vive sola. ¿La policía nunca se hizo? No, no, no estuvo. Para nada. Para nada. Cuando vinieron, estaba el celular prendido todavía que se habían llevado. Y los rastreamos y por dos horas estuvo prendido en el lugar donde seguramente estuvieron y no se murieron. ¿Pudieron identificar al agresor? ¿Qué pudieron hablar con ella, con la fiscalía? Nada. Nada. Bueno, ahí está Flavia Martín, el testimonio de dos familiares cercanas a la chica que fue brutalmente agredida el día sábado.